¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ay, pero dale Tux, jajaja, la verga. La verga pinches, tú dura dos años, cabrón. Oh, la madre. Si me llegó rápido. Ay, era mi granada. Mamé, a la verga. Ese es el único problema con las miras de hierro, no valgo madres. A mí se me hace que lo que puede ser es que la sensibilidad vertical la esté tomando como horizontal también. Ah, no mames. ¿Hay experimentos? Al chile se parece bueno probar el multi gratis de Modern Warfare y me gustó un chingo solo para... Pero solo me duró una semana. Es que si el multijueador de Modern Warfare está bien. No está mal, el problema son... A veces los jugadores se te tocan, güey. Como en cualquier juego, güey. Tío, en este juego, lado positivo es que el moverte te recompensa a cierto punto. Si campeas como quieras, hay armas chidas para campear, pero no está tan... La diferencia entre este y Modern Warfare es que este no tiene skill base. También, esa es otra. Acá te puede tocar... Gente bien mamada y gente bien pendeja, güey. Y seguidas y juntas. F***. Mátalo porque no hay shield. ¡Hala verga! Tres mamones. ¡Hala verga! ¡Hala pelisco! ¡Rato! Le gane ese duelo. No puede ser, güey. Ya que estas ahí. Ya que estas ahí. ¡Nomás porque estaba la otra, güey! Hija de tu p*** madre... Hombre, la barra. Aaaaah se mamó Arriba Asistencia a todos Uy una granadita Verga No mames Abajo Viendo a este wey así me convence Está muy bueno wey Va a ser muy buen multi, va a tener Season pass y todo Pero Y son personajes de Ubisoft wey Yo creo que En algún momento van a meter colaboración con Rainbow Lo bueno que está pasando No F*** wey No mames wey Estamos llegando como de 5 lados distintos ¿A quién le doy? ¿A quién le doy? ¿Qué pasó ahí? No mames que me mató wey Que no mames le di... Aaaaah No me hizo mierda Wey Wey a la verga No No puede ser Vamos team Yo confío en ustedes Yo confío en ustedes Ok vamos con la... Acá otra vez No 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 puede ser No puede ser wey A la verga wey No mames Soy invisible y me da toda semilla No 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 Cómo no se murió la verga ¿Me falta mucho Tux? Más o menos Vamos 150 a 120 ¿Y esa? ¿Y cuánto hay no sabes? 250 A ver por momentos voy a ver un video Buenas cabrón ¡Oh que buena! ¡Capturing! 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 ¡Bien! 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 ¡Moscoso! ¡Qué buena granada! ¡Oh! ¿Tú estás down por qué? ¡Actor de sensibilidad! ¡Pero mira! ¡Oh, mamá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Esto es milímetros que la mira no le hago bombas. ¿Por qué me puedo meter acá? No hay frag. ¡No! ¡Me kills, hijo de puta! ¡Bien! ¡Tu novia! ¡No puede ser! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! Tranquilo, Guasa. Tranquilo, güey. Me estoy matando. Así son los primeros días, güey. También intenta mover tu sensibilidad a algo, güey. ¡Aaah! ¡Ya sabes que no le muevo! ¡Bueno, el sistema no le muevo lo demás! ¡No le muevo lo demás! ¡No le muevo lo demás! ¡Pues bueno! ¡Solamente le puedo decir al señor Mark! ¡Qué buenas clases puso! ¡Aaah! 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 ¿Cuánto es eso? ¡54.40! ¡No, pues sí! ¡Pinche de un chingo a muerte, salve! ¡Aaah! ¡Muré un barco! ¡Aaah!